Bueno, quítenle a las esposas. ¿Ha cenado bien? Sí, pero ¿se olvidaron de la salsa de tomate? Lo siento, de veras. Entre ahí. Earl, le presento al doctor Egelhoffer. Le hará un reconocimiento. Hola, doctor. Buenas noches. Siéntese, por favor. ¿Va a clavarme alfileres y a golpearme la rodilla con un martillito? Esos métodos están anticuados. Me limitaré a hacerle unas cuantas preguntas. Gracias. Señor Williams, ¿sabe usted lo que le va a suceder mañana? Que van a ahorcarme. ¿Y qué impresión le causa? Pues, a decir verdad, me alegraré de salir de esa celda. ¿Hay mucha corriente? Ya se lo dije. Está completamente cuerdo. Dice aquí que su profesión es la de panadero. Sí, señor. Soy panadero especializado. Se hace rosquillas, bizcochos y bollitos. Estuve trabajando cinco años en la misma casa y de pronto un día me despidieron. ¿Por qué motivo? ¿Use proclamas en los pasteles sorpresa? ¿Qué decían? Libertad, Sacco y Banzetti. Muy astutos estos bolcheviques. ¿Quién es bolchevique? Según esto, había sido detenido en 1925 por posesión ilegal de explosivos. Ah, sí. No sé qué opinará de Wall Street, pero le envié por correo al banquero Morgan una caja de zapatos con una bomba de relojería y me la devolvieron por falta de franqueo. Levantó todo el techo de mi casa de huéspedes. Que vuelvan a la tierra de donde proceden. Yo soy de Fargo, Dakota del Norte. Dígame, señor Williams, ¿tuvo una niñez desgraciada? Pues no, tuve una niñez perfectamente normal. Ya, deseaba matar a su padre y dormir con su madre. Si va a empezar a decir guarradas... Cuando cursaba estudios de enseñanza media, ¿solía usted masturbarse? No, señor. No me gustan esas cosas. Me respeto a mí mismo y respeto a los demás. Quiero a mis semejantes. Quiero a todo el mundo. Por lo visto, aquel policía se suicidó. Volvamos a la masturbación. ¿Le pilló su padre alguna vez en el acto? Mi padre nunca estaba en casa. Era revisor de los ferrocarriles Chicago-Noroeste. Muy significativo. Su padre llevaba uniforme igual que aquel policía. Y cuando él desenfundó la pistola, símbolo fálico e inequívoco, usted creyó que era su padre y que iba a utilizarla para atacar a su madre. Está loco. Intentemos dilucidar su proceso mental reconstruyendo el momento del crimen. ¿Puede dejarme su revólver? Oh, claro que sí. Levántese, señor Williams. Usted está de pie en la esquina con sus octavillas. Yo soy el policía, entonces me acerco y le ordeno que se marche. Usted se niega y yo desafundo. Ahora, quiero que me diga usted con exactitud lo que pensó y me indique con exactitud lo que hizo. ¿Con exactitud? Amigos míos, lo que sí puedo asegurarles es que lo cazaré. A estas horas, todos mis efectivos, más doscientos de ayudantes eventuales... Dejen paso. Apártense, dejen paso. ¿Qué ocurrió en el despacho, doctor? ¿Qué nos subversión? Williams está loco. Por Dios, caballeros, preguntas no. Tengo unos dolores terribles. Me ha herido en lo más íntimo. Es invertido. Apártense, déjenlo salir. ¿A dónde me llevan? Al hospital Pasaban. Está a cinco minutos de aquí. ¡Oh, no, 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 no! ¡Cherruir al algemeine Krankenhausen al Zerstrasse! ¿Dónde estáis? En Viena. No confío en los médicos americanos. Así no puede ir hasta Viena. Entonces, denme un espejo y el instrumental para poder operarme yo mismo. ¿Es esta su primera visita a los Estados Unidos? ¿Le ha gustado Chicago? ¡Nunca más volveré a tratar a ningún invertido! ¡Márricas! ¡Que sois todos unos marricas! ¡Guardias! ¡Detenedme!